Panaderías de la Ciudad de México ya están horneando la tradicional rosca de reyes. Raúl Flores, ¿dónde andas? ¿Qué tal Yuri? ¿Cómo estás? Muy buena tarde a ti y al auditorio de Imagen Televisión. Nos encontramos en víspera de la celebración de los Reyes Magos y también de la tradicional rosca de reyes. Nos encontramos en la colonia Santa María de Tahuacán, en la pastelería Los Globos, en la alcaldía de Iztapalapa, donde vamos a preguntar si esta tradición ha cambiado y para ello tenemos aquí al integrante de la pastelería de Los Globos. ¿Me das tu nombre, por favor, y tu puesto en esta pastelería? Claro que sí, yo soy la encargada de atención al cliente y mi nombre es Deira Durán. Deira, coméntame, ¿esta tradición ha cambiado con esta pandemia? No, en realidad no, no ha cambiado. Las familias mexicanas siguen celebrando desde Navidad de Año Nuevo y ahora Rosca de Reyes. Tenemos el honor de recibirlos con nuestras ya tradicionales Rosca de Reyes. ¿Cuál es la diferencia de tus roscas, de las roscas que ustedes producen a otro tipo de roscas? Nosotros seguimos siendo una panadería tradicional, somos una panadería que trabaja con productos naturales, todo es fresco, todo el huevo es fresco, la harina, la mantequilla, es una rosca artesanal. ¿Y sus sabores tienen distintos sabores? Claro que sí, este año tenemos la rellena de frutos navideños, que es la tradicional, que los hemos invitado ya a consumirla, tenemos más de 20 años con ella, es rellena de frutos finos, secos, tenemos la de galleta Oreo, de conejito, de crema de nata, crema pastelera, de nuez, es Filadelfia con Cerza Mora. Te agradezco. No, gracias a ti, Raúl. Gracias. Ahí está mi querida Yuri, la tradicional Rosca de Reyes, hay que recordar algo muy importante, quien saca el muñequito tiene que dar tamales el día de la candelaria. Yuri, lo que tenemos hasta este momento. Oye, pero antes, agradeceles, antes de que ya nos despedimos de Raúl, bueno, les agradezco muchísimo a nuestros amigos de Los Globos que me hayan mandado esta deliciosa rosca de Reyes, esta bellísima tradición mexicana. Ya se me está haciendo agua la boca.